Serán alrededor de 30 colonias de Tonalá las que sufrirán un incremento significativo al impuesto predial. Son 500 colonias las que tenemos, yo calculo que unas 25, 30 colonias máximas tendrán el incremento en base, repito, porque son áreas más comerciales que habitacionales. Desde un 5 hasta un 10% se podría incrementar el impuesto predial para aquellas zonas donde se han mejorado la infraestructura por parte del ayuntamiento. Tenemos un aumento en algunas zonas del 5% en las tablas catastrales y vienen algunos incrementos hasta el 8%, sobre todo en corredores que han ganado una mayor cruzvalía como avenida Río Nilo a partir de que ya tenemos una avenida con concreto hidráulico, con ciclovía, etcétera, etcétera. Una parte del periférico Nuevo Oriente entre la avenida Matatlán y lo que es la carretera libre a Zapotlanejo, toda esa parte, la zona industrial. Según detalló el presidente municipal Sergio Chávez, esto se verá reflejado en la mejora de servicios médicos, de seguridad, movilidad y también programas con los que cuenta el municipio. Pero también toda la vida es más cara, la gasolina es más cara, hay más expectativas para poder yo recabar más impuestos, para poder hacer aquí este el ejemplo, para poder seguir colocando domos, para poder entregar estas mochilas, para poder terminar lo del peribus de la mano con la siguiente administración, o sea, todo se utiliza dinero. Aquí el tema es que la gente va a ver ese pago que se va a ver incrementado, que lo va a ver con mejoras. La Comisión de Hacienda tendrá su última reunión para realizar un dictamen del tema y de ser votado a favor, el presidente hace el llamado a los tonaltecas para que tengan comprensión, ya que será siempre en beneficio de la ciudadanía. Telediario, Pablo Núñez.